los cuatro signos de zodiacos con más poder en este 2021 cada año nuevo los altos nos dan detalles de lo que nos espera tendremos suerte o mala suerte conoceremos el amor sucederá un acontecimiento inesperado o importante consulta la lista de los signos con más poder en este 2021 para ver si eres uno de ellos si le gusta tener el control de su vida y su destino no deje nada al azar y eso es lo que hay que hacer pero estarán los astros de su lado este año aquí tiene los signos de los astros que más éxito tendrán este año aries el temperamento ambicioso de aries a veces puede jugar una mala pasada pero no este año ha aprendido de sus errores y no tiene la intención de caer en la trampa en 2021 este signo se encarga de gestionar sus emociones y no dejará que solapen sobre todo si puede hacerle un mal servicio tiene un objetivo concreto en mente y no dejará que nadie le distraiga a nivel profesional este será el año sin duda de aries leo como siempre el león brillará con mil luces pero como culpable al fin y al cabo eres así como una apisonadora apretará todo lo que se cruce en su camino se llevará todo el trofeo y ganará sean cuáles sean los objetivos que se proponga este año hará lo que sea necesario para alcanzarlos su mayor fuerza su voluntad de hierro la palabra rendirse no forma parte de su vocabulario al igual que la palabra no no admite el fracaso ni el miedo y es gracias a toda esa cualidad de que es sin duda uno de los signos satelológico con más éxito en este 2021 cuál es tu signo recuerda dejar en los comentarios y compartir este vídeo con todos tus amigos libra su legendario en tu intención le vendrá muy bien a libra en los próximos meses de hecho su talento le permitirá identificar ciertas lagunas y abrir puertas y crear interesantes oportunidades otra de las cualidades de libra es que depende de sí mismo para tener éxito no se deja mercer ni como ver por las palmesas y las palabras bonitas cree en sí mismo y en sus capacidades en sus dones y en su trabajo escorpio con una determinación inquebrantable escorpio está fijando su camino hacia el éxito en este año avanza sin mirar atrás porque sabe lo que quiere el 2020 te habrá permitido plantear y pensar seriamente tus expectativas y en tus proyectos teniendo todo claro hará todo lo posible para construir la vida que sueña su esfuerzo y su fuerza de voluntad le convierten en un triunfador por eso también se siente muy cómodo en el papel de empresario o jefe es firme y benévolo al mismo tiempo le gusta dirigir y liderar equipos que piensas danos un comentario eso es todo por espero que te haya gustado el vídeo si quieres más contigo como este curiosidad muchas cosas más no olvides de suscribirte